Hola amigos, les presento una figura que se une a mi colección. Es la figura Max Steel Aerodeslizador, que fue muy complicada conseguirla. Un amigo comerciante me hizo favor de adquirirla y vendérmela. Esta figura es la figura más complicada de conseguir junto con la de Cytro Motocicleta, ya que como no se vendieron en las tiendas comúnmente, quien sabe en qué tiendas las habrán vendido, es posible que solo hayan salido en un Sears, o a lo mejor en un Sam's, no, yo creo que en el Sam's no, porque ya se hubiese visto. En alguna tienda sí, solamente son figuras exclusivas, y eso está mal porque debió haber salido en todos lados, pero bueno, aquí la tenemos, ahí ustedes pueden ver cómo está el dibujo afuera, en las afueras de Copper Canyon, se ve el Valle Desértico, y es posible que haya salido esta figura, tal vez en Marzo, Marzo o Abril o Mayo, por ahí así, ¿por qué? Precisamente por la parte de atrás que vamos a ver. Vamos a voltear y vamos a ver que ahí tiene el Max, que salía en esta línea 2016. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí tiene la doble funcionalidad que vamos a ver, y tiene a Dread, al tener a Dread es que lo más seguro es que haya salido más o menos como por Junio, tal vez Marzo, Abril, Mayo o Junio, no puede ser, no creo que antes ni tampoco después, y sin embargo, bueno, hasta apenas es que la pude adquirir. Es una figura que se ve que está muy padre, la vamos a reseñar. Si es la primera vez que me miras o no estás suscrito, suscríbete para que te llegue la notificación y puedas ver este y otros videos de Max Steel. Lo mejor de Max Steel, lo que siempre quisiste ver de la colección antigua y nueva, está aquí con el señor Myers. Nos vemos en la siguiente entrega, y gracias por seguirme a todos ustedes que se han suscrito. Nos vemos muy pronto.